Hace tres años, Nilena y Omar, dos compañeros de la facultad, fueron a almorzar a un prestigioso hotel de la ciudad de Panamá. Nilena tenía una idea y quería contársela a Omar. Se sentaron al lado de una ventana, con vista a la piscina del hotel. Omar abrió el menú y con el dedo comenzó a recorrer los distintos platos. Ensalada, pollo, pastas. Nilena miraba a los niños lanzarse a la pileta una y otra vez, sin abrir el menú. Tal vez no tenía hambre. Cuando Omar ya se había decidido por una ensalada, levantó la vista y vio que Nilena aún no había abierto el menú y que, muy compenetrada, tenía su mirada clavada en la piscina. ¿Estás bien? le preguntó Omar. Demasiado bien, le contestó ella y volteó su mirada hacia él. Es que anoche tuve un sueño. Soñé que vos y yo lanzábamos un emprendimiento súper interesante, súper innovador. Fue el sueño más maravilloso que tuve en toda mi vida. Contame más, lanzó Omar. Bueno, resulta que vos y yo terminábamos la facultad, nos recibíamos y creábamos una empresa fabricante de zapatillas acá, en la ciudad de Panamá. Lo alucinante de esto es que hacíamos las zapatillas con plásticos que encontrábamos en la calle, es decir, con desperdicios. Omar la interrumpió. ¿Vos me estás diciendo que soñaste con que creábamos una empresa en la que fabricábamos calzado con basura? Y comenzó a reírse. Milena, un tanto molesta, le dijo. Y eso que aún no te dije que las zapatillas las fabricarían los internos del centro penitenciario, la gran joya. De aquí, de Panamá. Omar se quedó callado, miró la piscina, la miró a ella y le preguntó nuevamente. Entonces, en tu sueño, vos y yo creábamos un emprendimiento, una empresa en la que fabricábamos y vendíamos zapatillas hechas con basura y en la que nuestros empleados eran presos. Exacto. Ese fue mi sueño y me pareció posible y hermoso. Ayudaríamos al medio ambiente y a su vez le daríamos oportunidades a los presos, inculcándoles una fuerte cultura del trabajo. De esa manera, continuó Milena, crearíamos una empresa sustentable en la que no solo ganaríamos dinero, sino que ayudaríamos al medio ambiente y a la comunidad. Se acercó la camarera y les dijo, buen día, ¿ya saben que van a almorzar? Un martes por la tarde, dos años y medio después de ese almuerzo, Milena y Omar brindaban con un champán porque habían vendido su par de zapatillas número 100.000. Desbordaban de alegría, de satisfacción, pero no brindaban solos. Unos 40 empleados de administración y ventas de calzados planeta se acercaban a Omar y a Milena para chocar sus copas colmadas de champagne con las de ellos. Y pensar que todo comenzó con un sueño. ¿Te acordás, Omar? ¿Cómo olvidarlo? Le contestó Omar. Ese día pensé que estabas delirando. Sin embargo, hoy, casi tres años después, somos una organización súper prestigiosa que fabrica e incluso exporta unas hermosas zapatillas hechas con basura y fabricadas por quienes tienen menos oportunidades. Y cuando Milena estaba a punto de dar un pequeño discurso improvisado a su equipo de administración y ventas en las nuevas oficinas de la F&F Tower de la Ciudad de Panamá, sonó su teléfono. Milena salió al balcón para atender la llamada de Anabella, su mejor amiga. ¡Anny, estoy feliz! Hoy llegamos a las 100.000 zapatillas. Estamos brindando acá en nuestras nuevas oficinas con parte de nuestro equipo. ¡Nile! ¿Viste la televisión? Hay un motín en el penal de La Gran Joya. Parece que los presos exigen que Calzados Planeta aumente sus sueldos. Dicen que se sienten explotados. Y también piden que Calzados Planeta mejore sus condiciones de vida dentro del penal. Dicen que ni siquiera tienen agua. Y como si esto fuera poco, también exigen una reducción en sus condenas. Todos los medios de comunicación ya están en el lugar. ¿Puedo ayudarte en algo, Nile? Milena, sin poder decir una palabra, miraba el living de un departamento que estaba a pocos metros en el que la televisión proyectaba. La imagen de un penal del que salía mucho humo y bajo la cual se leía la frase urgente. Se aferró a la baranda del balcón, miró hacia abajo y vio que muchos vehículos de canales de radio y de televisión ya estaban estacionando en la puerta del edificio. Si usted fuera Milena, ¿recibiría a la prensa o se escaparía? En el caso de recibirla, ¿qué le diría? ¿Cómo actuaría en relación al motín? ¿Iría al penal o no? ¿Cedería frente a todos los reclamos de los presos? ¿Cuál sería su speech frente al equipo de trabajo una vez que cruce la ventana desde el balcón y regrese a la oficina? ¿Qué le diría a su público objetivo, tanto a quienes ya han comprado las zapatillas como a quienes son sus potenciales clientes a futuro? En definitiva, ¿cómo actuaría usted frente a esta crisis? ¿Qué le diría a la oficina? ¿Y la hiciera scalar